La empresa china HKND inició una ronda de presentaciones informativas en algunos de los municipios y territorios que están ubicados en la ruta definida para la construcción del canal interoceánico. Ismael López estuvo en San Miguelito, Río San Juan y nos cuenta la historia. Los pobladores de San Miguelito fueron invitados a una consulta con la empresa china HKND, concesionaria del canal interoceánico. Centenares de pobladores de los 20.000 que habitan en el municipio hicieron filas durante horas para entrar a la presentación. Pero más que a una consulta pública acudieron a un evento informativo en el que los funcionarios de HKND explicaron las supuestas bondades del canal, pero no aclararon sus dudas. La pregunta que yo le hago a los ingenieros es de que a nosotros en qué manera y de qué tanto los va a perjudicar y también de que si nosotros vamos a poder habitar de las orillas del canal, cerca del canal, que si podemos vivir o no podemos vivir y que si la tierra es nosotros, que los afecta, a dónde los va a beneficiar, si los van a reponer tierra o los van a dar dinero. Por lo menos a mí me perjudica mi finca, que a mí me pagan, que me hacen, me dan tierra a otro lado, que me beneficia. Jairo Lazo es un productor de San Miguelito en Río San Juan, que tiene 150 manzanas de tierras en medio de la ruta seleccionada por HKND. Él dice que todavía no hay un lugar definido donde va el canal y que si a un caso pasaría cerca, dice que sí podemos habitar cerca del canal y que el precio de la tierra, dice que todavía no hay un precio fijo. Lazo formuló más preguntas a los representantes de la empresa china. O sea, lo están dejando a uno en deciso todavía, porque no te están diciendo de que va por tal lado, de que lleva a tal medida. Entonces todavía no queda en un ser de que uno dice, yo pensaba de que esta reunión era para, porque me imagino que tenían que nombrar el canal por donde iba y nombrar los lugares. Para mí que no me perjudique a mí el canal. Yo no quiero que supuestamente el canal venga aquí, porque yo digo de que a nosotros nos va a traer pobreza. Sí, porque nosotros no somos, nosotros no somos unas personas empresarias para, un ejemplo, poner unas cabinas turísticas. Me imagino que eso va a ser solo cosas turísticas, de que les va a beneficiar a ellos y a los pobres, ¿no? ¿Cuántos años tenés de visitar en esa finca? Yo allí nací y ahí pensaba morir, pero no sé si todavía. HKND intaló seis mesas para informar sobre los distintos aspectos del proyecto. Teófila Ábalos, una anciana de 75 años, preguntó por el futuro de su humilde vivienda. No me dicen nada, que lo va a llevar eso, dice nada más. No me dio ninguna respuesta buena, siento yo pues. ¿Anda preocupado usted entonces? Claro que sí, porque somos viejistas y con miles de costos hicimos esa casita. Y ahora perderla y vivir alquilando de una vida. La vivienda de Doña Teófila está en el poblado de El Tule, a un costado del río del mismo nombre, en el kilómetro 260 de la carretera a San Carlos. Este poblado de 200 viviendas se ubica en medio de la ruta canalera. ¿Cómo vamos a poder vivir con tantos niños y tantas personas a la orilla de eso? Porque me imagino de que ocupan mucho espacio para eso, aparte de eso que dicen que van a ocupar para reforestar. Seguramente que los van a buscar a dónde ubicar. Yo pregunté primero, hombre, le digo yo, ¿cómo es esto? Ese canario, como a la finca que se agarra, le digo, ¿qué hacen con ella? O a la persona que agarra, le digo, ¿qué hacen con ella? Me dice, mire, eso no le podemos decir porque no estamos al tanto. Le digo, no sé, ¿qué andan haciendo? Entonces, me dice, lo que podemos hacer es decir, lo que yo estoy declarándole, me dice, de que si le agarramos un tuco, un tuco le damos en dinero y yo otro, me dice, lo ponemos en otro local de tierra. Ah, le digo, eso a mí no me parece. Mejor si me van a pagar, paguenme todo. En el encuentro, los únicos autorizados para hablar con los medios eran el vocero oficial del canal Telemaco Talavera y Alberto Vega, representante de ERM, empresa encargada del estudio de impacto ambiental. El pueblo del Tule pasa, el canal pasa muy cerca, es muy probable que parte de la población tenga que moverse ahí mismo, tal vez, o desplazarse cerca. Es que hay tres niveles de consulta que quiero plantearlo. Una es la asamblea que hemos venido haciendo, donde se hace una presentación y luego se hace la pregunta. Estas son algunas, un modelo de presentación que está fundamentalmente sobre el tema ambiental y luego viene la tercera, que es casa-casa, comunidad-comunidad, que es agosto y septiembre. Entonces, son complementarias. Talavera y HKND no pudieron responderle a la gente, ¿a qué precio les pagarán sus propiedades, si es que el canal llega a construirse? Es que no se puede poner un precio porque la propiedad A no vale igual que la propiedad B. Además, hay una propiedad que tiene una inversión, otra tiene una inversión diferente. Sería más bien injusto tratar a todo el mundo igual. Eso se va a trabajar caso a caso. Cuando Talavera y Vega no podían responder, siempre decían que todavía no había nada definido. Sin embargo, daban por un hecho la construcción del canal, que supuestamente empieza en diciembre. Ingeniero, ¿usted está 100% seguro que va a haber canal? Yo soy optimista, que es diferente, ¿verdad? Yo soy un optimista porque los nicaragüenses tenemos que ser optimistas que Nicaragua tiene derecho a salir de la pobreza, del atraso, de la marginación y porque esto le conviene a la gente, le conviene al ambiente y le conviene al mundo. ¿Cuándo nosotros vamos a poder saber quiénes son los inversionistas de HKND? En el momento oportuno lo van a saber. Esa es la respuesta. ¿Usted no cree que los nicaragüenses que van a ser afectados tienen todo el derecho de saber? Los nicaragüenses que van a ser beneficiados, todo el pueblo de Nicaragua va a ir teniendo toda la información. Aquí es un pueblo que va a ser beneficiado. Eso quiero dejar claro y van a saberlo en el momento oportuno. El déficit de transparencia se extiende a la manera en que se están realizando los estudios de impacto ambiental. Yo le escuchaba a usted ahorita decir, responderle a la gente de que va a haber canal, de que por aquí va a pasar el canal o por aquí no va a pasar. ¿Se puede asegurar que va a haber canal cuando aún no hay un estudio ambiental o de sostenibilidad ambiental concluido? Bueno, yo creo que no. Es decir, el canal es algo que el país está empujando, que hay un grupo de inversionistas muy interesado en hacerlo, que está haciendo un esfuerzo considerable. El costo de los estudios que se han hecho es significativo. Y si no hubiera una intención fuerte de seguir adelante con el canal, me parece que no lo estarían haciendo. Entonces, o sea, la respuesta de que hay canal o no hay canal es muy prematura. Yo creo que la respuesta a eso va a estar a finales más o menos de este año. Antonio Ruiz es un ambientalista de Río San Juan, que dirige la Fundación del Río. Poner en riesgo el agua sí me pone intranquilo. Te confieso que no creo que por resolverle la economía global a los chinos, tenga yo en mi país que poner en riesgo las aguas de este lago. Pero si no hay nadie, ¿qué voy a hacer? Yo sí no tengo nada que hacer. Al terminar la jornada, la empresa china dejó más interrogantes que respuestas. Y la historia se repitió también en Nueva Guinea y Ulufils. Ese es el ambiente que se vivió en San Miguelito, Río San Juan, en esta supuesta consulta pública de HKND, que más bien parecía una feria informativa. Esta semana los encuentros con la empresa china continuarán mañana en Rivas, el martes en la isla de Ometepe y el miércoles en Managua. ¡Gracias!